Justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces Vamos a entrar a una sección que se llama ¿Quién es el más? ¿No? Siempre lo preguntamos con grupos o personas que interactúan ya por un rato Entonces ustedes son amigos, seguramente se han de conocer, ¿no? Y el primero dice así ¿Quién es el más puntual? ¿El más? ¿El más? Yo creo que... Normalmente lo dicen al revés ¿Sí? Suelo ser yo ¿Ah, quién es el más impuntual? Ok Del puntual no, no, no Mi hermano, creo Martín Él es el que siempre está diciendo Chavales, esta mañana, chavales, que son las 7, vamos, vamos, que son las 7 ¿Quién es el más coqueto? A mí sí, sí Porque ese flequillo es el más puntual El más puntual, porque ha de estar con alguien, ¿no? Él se está peinando, se está poniendo todo en ropa De plano Yo creo que... Oye, ahí va una más ¿Quién es el más querendón con las fans? ¿Cómo? Querendón Querendón, o sea, como coqueto, más o menos, como coqueto con las fans Eh, no sé, tal vez, o tal vez misis No, no sé Son preguntas para nada, sí No, no, a nosotros en realidad somos muy de... Somos muy de abrazar y de... Podemos... Bueno, en un grupo de amigos siempre hay uno Uno que de repente dice, ¿sabes que yo tengo más confianza que el otro, no? ¿Quién es el que de repente dice, bueno, no me importa, estamos los 5 Un gasecito ¿Alguno? ¿Alguno o no? ¿O no la brincamos? Eso no la brincamos ¿Dentro la brincamos? Bueno, ahora, ¿quién es el más limpio de toda la banda? ¿El que más se lava? Sí, el que más se lava El que más se lava, pero no lavamos todo Misis iba a duchar, nos duchamos ayer a la noche, él sí iba a duchar a la mañana, pero se quedó dormido, así que... Es el más impuntual, el más coqueto y el que menos se baña Porque soy el más limpio, entonces por favor Oigan, de verdad, muchas gracias por tenernos aquí con nosotros, nos encanta recibir a los... Hay algo que les quiero decir, hay gente de España muy querida aquí en México De gente que ha venido por años, ¿no? Pero también hay una nueva camada de gente que viene a México a regalarnos música y a tirarnos muy buena onda Y esos también los queremos mucho, mucho, mucho Porque sentimos que es como esa nueva camada que va a abrir un gran camino, una gran historia en la música aquí en México Y de verdad, ustedes son parte de eso Bienvenidos, tienen ahí a las chavas aquí afuera del edificio, vueltas locas Las tuvieron en el aeropuerto, bueno, de regreso a Valle dicen que también los estaban como secuestrando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es porque quieren demostrarle todo su cariño Felicidades y gracias por estar aquí con nosotros ¿Sale? Es de vicio con nosotros, redes sociales para que sigamos viendo los videos de... Pues el agua, el coche, hasta del baño probablemente, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter y en WhatsApp, hay como de vicio o de vicio oficial Bueno, está con nosotros de vicio aquí en México y en junio regresamos, ¿no? Exacto 22 de junio, hay fecha en el Metropolitan, eso va a estar muy bueno, así que no se los pierdan Soy Juan Carlos Najera con ustedes en ExaTV